Estamos con Pedro Pablo Kuczynski. Bienvenido, Pedro Pablo. Muchas gracias por estar acá. Aquí estamos debajo de un árbol, un algarrobo, si veo. Qué bien. Hemos querido mirar desde arriba para tener una perspectiva diferente. No, estamos bien aquí. Pedro Pablo, hoy día ha salido la encuesta de Ipsos que fue realizada el día 20, es decir, el día viernes antes de ayer. Y según esta encuesta hay una diferencia de 5 puntos a favor de Keiko Fujimori. 5.2 aproximadamente. 4.5. Claro, y en los votos valios... Es 4 más o menos, sí. La pregunta es, ¿no es esta una señal de que algo no está marchando bien en la campaña de Peruanos por el Cambio? No, yo creo que las mentiras que la candidata cuenta, mucha gente las cree, ¿no? Entonces dicen que yo soy el candidato de los ricos, que estoy muy viejo, la edad es así, que firmé con Nelson Palomino cuando ella tiene a su secretario general de su partido, que está investigado por la DEA y también aquí por la Fiscalía por lavado de activos. Entonces están haciendo una cortina de humo y hay alguna gente que lo cree, pero es lamentable, ¿no? Pero no hay, no hay, no está ocurriendo en la... Es decir, Pedro Pablo Kuczynski no es Verónica Mendoza, es decir, no es ni ha sido en los últimos años el símbolo del antifujimorismo. Más bien, lo que generó desde la campaña del 2011 era una esperanza en los jóvenes de una manera distinta, hacer política, una especie de bisagra para que el Perú abra la puerta de un nuevo momento. Y la sensación que de repente yo me equivoco, ¿no? Porque es simplemente una opinión. Pero es como que es muy confrontacional Pedro Pablo Kuczynski y que eso no corresponde a su perfil. Ya, pero yo en este debate he dado mis propuestas. Por ejemplo, hoy es el día de la biodiversidad, ¿no? He hablado de la forestación, del agua potable, de mejorar la seguridad con medidas reales no efectistas. El fujimorismo propone medidas efectistas que son poner el ejército en las calles, la pena de muerte. Propone también que se regrese al sistema policial de 24 por 24, que reduciría el número de policías en las calles. Entonces, ese sistema es el que ha contribuido a la ola de crimen. Entonces, al quitar ese sistema estamos creando una esperanza de que las cosas van a mejorar. Ahora, hay una sensación como de urgencia en el Perú de resolver los problemas que nos agobian la salud, la educación, la inseguridad de la que Pedro Pablo estás hablando, y se ha dicho que es un defecto, digamos, un peligro de Keiko Fujimori el tener 73 congresistas, quiere decir una mayoría, y además tener el Ejecutivo. Pero no es una debilidad el no tener una garantía. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski gana las elecciones, ¿y quién va a respaldar sus iniciativas en el Congreso? Mis iniciativas en el Congreso son muy pocas, porque yo creo que en el Perú hay tantas leyes que ya no sabemos qué cosa está en una ley y quién no lo sabe. Los abogados son los únicos que se benefician con esto. Mis propuestas van a ser, uno, ayudar a la pequeña empresa para que contrate trabajadores con beneficios. Hoy, la gran mayoría de los trabajadores no tienen nada, nada, nada. Ella habla del CTS como que si nosotros estamos diciendo que se suprima el CTS, es una mentira más grande que este árbol. Entonces, esa es la primera propuesta, para que los pequeños se formalicen y contribuyan con algo a las arcas fiscales con impuestos reducidos. Y lo que va a pasar, si se formalizan, es que va a haber una revolución del crédito en el Perú. Hoy el crédito bancario y de las cajas en el Perú es 35% del producto, en Chile es 90%, en Estados Unidos es 120%. Entonces, solo yendo de 35% a 60% vamos a crear cualquier cantidad de trabajo. Ahora, la crítica que se ha hecho a esta propuesta de reducción del IGB, a la propuesta de reducción del IGB, es que esto supuestamente favorecería a los que pagan en este momento IGB. Es decir, alguien que paga 18 y va a terminar pagando 15, pero al que paga cero, o sea, la diferencia entre 15 y 18, digamos, es el argumento de los críticos. Ya, eso es un argumento... Y que esto terminaría, en realidad, favoreciendo a las grandes empresas. No, es falso. El que paga el IGB en el Perú es el consumidor. Y mucha gente paga el IGB sin darse cuenta. Tú vives en Pucalpa, compras una maquinaria en Lima, pagas tu 18%, compras una cerveza y si eres formal o informal pagas tu impuesto. Compras gasolina, pagas tu impuesto. Eres mototaxista, pagas tu IGB sin darte cuenta. Entonces, eso es un argumento completamente falso. Lo que necesitamos en el Perú es reducir los impuestos indirectos, que como es conocido de todos los economistas del mundo, son los que graban a los más pobres, que consumen una mayor parte de su ingreso, que es más bajo. Entonces, el impuesto es regresivo. Necesitamos más recaudación del impuesto a la renta. Pero, ¿qué pasa aquí? Con las tasas que hay en el impuesto a la renta hay mucha evasión. Una evasión brutal. Entonces, lo que queremos es bajar tasas y más participación. Pedro Pablo, yo le pregunté hace unos minutos a Keiko Fujimori, si pese a las heridas, digamos, que va a dejar esta campaña electoral, si ella ganara las elecciones, buscaría un acercamiento con Peronos por el Cambio. Y me dijo que sí. Y no solo con Peronos por el Cambio, sino con otras organizaciones y partidos nacionales. Si Pedro Pablo Kuczynski gana las elecciones, ¿va a proponer algún tipo de acercamiento a Keiko Fujimori y a su fuerza popular? Tengo que pasar alguna legislación por el Congreso y ellos van a controlar el Congreso. Las pequeñas empresas, el agua potable, nadie se va a oponer a eso. Mejores salarios para los policías, los maestros, nadie se va a oponer a eso. Entonces, lo que necesitamos en el Perú es un gobierno de amplia base. Lo que no necesitamos en el Perú es un gobierno que controla todo. Por ejemplo, ahora está en discusión si se nombra al defensor del pueblo o no. Pero es increíble que no se haya hecho algo así. Ha tomado cinco años. Cinco años. Entonces, que lo hagan antes de que termine este Congreso. Pedro Pablo, si lo permites, están en los estudios en Lima, Augusto, Álvarez, Rodis, Pedro, Tenorio y Aldo, Mariategui. No sé si podemos escuchar unas preguntas de ellos. Por favor, podrían alcanzarle a Pedro Pablo el audífono. Tenemos el audífono y los parlantes por si acaso. No se escucha ya. Adelante con nuestros compañeros en Lima. Muy bien. Señor Kuczynski, buenas noches. Vamos a hacerle una pregunta a cada uno. Así es que le lanzo la primera, si les parece. La encuesta de Ipsos ha arrojado una distancia de Keiko Fujimori sobre usted de 4.5 puntos. Que es una distancia importante. Quedan en la mesa todavía 12 puntos de gente indecisa. ¿Cómo piensa convencer a este voto indeciso de que voten por usted? Y se lo pregunto porque en la hora y media que hemos estado viéndolo debatir, no he visto mucho la manera de cómo usted piensa atraer a ese sector. Mire, ese sector está principalmente en el sur del Perú y algo en la Sierra Norte. Y nosotros tenemos propuestas muy claras para ese sector, que son, por ejemplo, en el sur el ducto de gas que está medio parado en este momento por falta de financiación, la masificación del gas, la industrialización en el sur y obviamente un tema muy importante es el apoyo al agro, del cual la candidata ha hablado muy poco. Aldo María, tenemos otra pregunta. Buenas noches, Pedro Pablo. Una pregunta le quería hacer. ¿Por qué cree que todo este aferramírez, todo este problema que ha habido con Joaquín Ramírez no se ha reflejado en la encuesta a su favor? ¿Por qué no ha impactado como muchos pensábamos que iba a impactar negativamente sobre Keiko Fujimori? Bueno, de repente el problema es más que todo un problema de Lima y fuera de Lima la gente no lo ha escuchado tanto, aunque los medios son nacionales. Lo que yo demostré ahora, por ejemplo, es que el señor Ramírez sigue teniendo los poderes de fuerza popular, poderes legales, o sea, esto ha sido una finta, no es realmente un cambio real. Y el lavado de dinero, como lo dijo ahora una oficina importante del Congreso norteamericano, es un tema central en esta elección y advirtieron que el partido de mi contrincante tiene varias personas que estarían involucradas en esto. Pedro Tenorio, adelante por favor. Pedro Pablo, hoy tuvimos un primer debate, el próximo domingo tendremos el segundo. ¿Cuál va a ser el punto central de su campaña de estos días? Pero además, ¿qué va a preparar en el tema de la seguridad ciudadana, que es algo que golpea a diario a las familias del Perú? La seguridad ciudadana está declinando y la inseguridad está subiendo. ¿Por qué? Por la droga. Ese es el factor que está haciendo que suba la inseguridad. Los marcas que matan para comprar su cocaína. Tenemos que tener un ataque frontal al lavado de activos, al narcotráfico, que está contribuyendo de manera importante, por ejemplo, en el norte del Perú, en Trujillo y otros sitios, a esta ola de crimen y de violencia que hay. Y lamentablemente la candidata no representa la seguridad y la limpieza. Muchas gracias a nuestros compañeros en el estudio en Lima. Yo tengo una pregunta bien personal. ¿Por qué Pedro Pablo Kuczynski, después de haber sido exitoso empresario, exitoso técnico, digamos, en políticas de gobierno, exitoso ministro de energía y de economía, de repente quiere ser presidente de la República? ¿Cuál es su móvil? Se le ha preguntado a Keiko, ¿no?, en relación a algo así como limpiar el apellido. Mi móvil es lo que yo dije en mi visión del Perú, que es que mis padres me dijeron, tú debes servir a tu país, tú debes aspirar a la excelencia. Y lamentablemente en el Perú, en este momento, estamos en la mediocridad. La economía no está creciendo suficientemente. Tenemos un montón de problemas de todos conocidos. Y yo en todos los puestos que he tenido, he tenido éxito, sobre todo como ministro, cuatro veces en dos gobiernos democráticos. Yo le agradezco muchísimo a Pedro Pablo Kuczynski por estar con nosotros hoy y por haber tenido la gentileza, además después de una hora y media de debate, hacer todo este recorrido que ha hecho con los medios. Muy gentil, Pedro Pablo. Gracias por la ubicación muy linda aquí.